Música Oigan, se llegó el mes más bonito del año y pues claro, estoy hablando de diciembre Y hoy les voy a presumir un lugar en donde ya adornaron con este vaya toque navideño Y aparte le dieron un toque huitsarica, un toque huichol Y acompáñenme a conocerlo Se llegó la navidad, tiempos de paz, amor, unión Pero también del correr de las personas por adquirir un regalo De ver a todo mundo en los centros comerciales y supermercados Pero también del tráfico, de los niños porque están de vacaciones De ver a familias reunidas y de adornos por todos lados Y vaya que esto es muy bonito Ver como los vecinos, familiares y amigos adornan muy a su estilo en esta época navideña Y hoy les quiero compartir un lugar donde pueden encontrar un bonito árbol de navidad Con un toque de arte huichol Muy representativo de nuestra región y de nuestro país Y vamos a conocerlo Aquí, en San José del Valle, Nayarit Acompáñenme Astrid Astrid ¿Te gustó? ¿Está bonito? Ya vi, ya la traje hasta la tinta, pero dijo No, no quiero Vamos a ver, sí Quiero una foto Y yo, ¿qué? Ándale, pues adiós Astrid Vean este túnel Aparte de arriba tiene unos ojos de Dios huichol Aparte unos cuantos adornos vallanavideños Y esferas Pero este es el lugar en el que ustedes pueden tomarse la fotografía Es aquí Ustedes se ponen ahí y se plantan Ponen su mejor pose Y adelante flashazo También los faros Bueno, los focos están Son de color rojo Y los blancos Te da un toque muy navideño Incluso en la parte de arriba hay unas estrellas Más adornos navideños Y ahí a un costado está El trino de Santa también para una foto Y al fondo Atrás del pino Está el nacimiento Pues vaya Esto es un video muy cortito Pero quería presumirles de este lugar Aquí en San José del Valle Y ahora me paso a retirar Porque ya es noche Así es que Vénganse Está muy chulo Y espero que les guste Ya saben Compartir, dar like Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!